Buenas viajeros, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso me encuentro en Medellín, en el pueblito paisa, así que si estáis listos, pues vámonos. Bien, pues qué mejor que empezar nuestra visita aquí, con el Museo Botero y por supuesto lo que es el Museo de Antioquia. Si queréis una propuesta cultural en Medellín, sin duda tenéis que pasar por el Museo de Antioquia, fundado en 1881. Y cuenta con una colección de más de 5.000 piezas, desde patrimonio arqueológico hasta arte contemporáneo. En este museo encontramos una parte dedicada a Fernando Botero, sin embargo en ese espacio no se permite realizar fotografías ni vídeos, por lo tanto tendréis que venir a verlo con vuestros propios ojos. Aquí tenemos el patio central del Museo de Antioquia y la verdad que está muy bonito, fíjense con las fuentes, con los árboles, la verdad está súper bonito. Diferentes plantas, muy bien, muy recomendable, así que muy buena manera de empezar nuestra visita en Medellín. Bien, pues me encuentro ahora mismo en la Plaza Botero, donde aquí podemos encontrar un montón de esculturas al aire libre. Esta es una de las plazas con más esculturas al aire libre que podemos encontrar quizás en la ciudad y la verdad que está súper bien. Hay un ambiente muy bueno, así que os recomiendo cuando estéis por Medellín, por supuesto, pasaros por allí. Me encuentro ahora mismo en la Plaza de Bolívar, aquí a los pies de la Catedral Metropolitana, en este caso está cerrada, lo cual no podré visitarla, pero bueno, aquí también encontramos la estatua de Simón Bolívar y una fuente y tal. La verdad que es un parquecito así para pasear, la verdad que está muy bien y es otro punto más que os recomiendo aquí, en la ciudad. Bien, pues os he traído a otro lugar, en este caso me encuentro en la Plaza de las Luces. Además, comentaros que esta es la primera plaza que hubo aquí en la ciudad de Medellín, lo cual es bastante importante, además queda justo enfrente de lo que es la antigua estación de tren, lo cual está muy bonito y además es como, bueno, por la noche obviamente se enciende y todo, la verdad que es una plaza muy bonita. En este caso, bueno, lo que sobre todo parece como puntas así, la verdad que está chulo, está muy bonito, muy interesante, así que un punto más aquí que visitar en Medellín. El encanto de esta plaza radica en las 300 columnas de luz, cada una con 24 metros de altura, que juntas suman un total de 2.100 luces que van simulando las diferentes fases de la luna. Un lugar icónico para los amantes de la fotografía, a los cuales encontrarán una combinación perfecta entre arquitectura y cultura. La visita, por supuesto, por recedencia de la ciudad de Medellín es el famoso pueblito paisa, la verdad que es un lugar encantador, que es ahora mismo donde nos vamos ahora a ir, hacia, a visitar un poquito lo que vemos y lo que no, y la verdad que está súper, súper chulo. ¡Vamos para allá! Este lugar, que sin duda es el sitio más turístico de toda la ciudad, encontramos una combinación perfecta entre artesanía, gastronomía y arquitectura que no dejan indiferente a nadie. Este encantador lugar se encuentra ubicado en lo más alto del Cerro Mutibara, con 80 metros sobre el nivel de la ciudad. Podemos ver aquí como el tiempo se ha detenido manteniendo la estructura tradicional de los pueblos de Antioquia, con una pequeña plaza, una iglesia y pequeñas casas rurales. En este lugar, sobre todo, lo que podemos ver es un poco lo que es la vida de los típicos paisa, lo que es la vida paisa, lo que es la vida del pasado de aquí de Medellín y también pues cómo vivían la gente con las típicas construcciones que podemos encontrar aquí en este mini, en este pequeño pueblo. Y la verdad que está, está bonito. O sea, no os voy a engañar, la verdad está muy bonito. Uno puede comer aquí, puede comprar un souvenir, la verdad que está súper bien. Es un lugar muy, muy cálido. Aquí sí que notamos la verdad a la llegada a Medellín y sobre todo al calor de la gente, que es lo que al final tiene esta ciudad. Y aquí la verdad que lo podemos encontrar, lo cual está súper bien. También encontramos una escultura dedicada al cacique Mutibara, que fue un cacique colombiano de la tribu de los Catíos. En la parte de arriba del pueblito podéis encontrar, por supuesto, un museo, un museo de la ciudad. Bueno, no es que sea un museo de la ciudad, sino que es un museo dedicado a artistas. Bueno, me comenta el chico que regenta eso, que cada cuatro meses cambian las exposiciones, lo cual, pues bueno, al final cada uno puede encontrarse algo diferente. En este caso, lo que me encontré es una exposición de arte y de esculturas. Pero bueno, que sepáis que también es una opción más, por si queréis venir. La entrada son 5.000 pesos y cada cuatro meses hay algo nuevo. También desde este punto encontramos unas vistas increíbles a lo que es Medellín, o al menos una parte de Medellín. Así que ha llegado un punto de estos a relajarse y a disfrutar. Si subís y bajáis del cerro, tened en cuenta que tenéis un paseo que pasa, obviamente, alrededor de una vegetación y demás con árboles. Pero también hay pequeñas esculturas para poder disfrutarlas. Así que bueno, un plus más a este recorrido. Bien, viajeros, pues en este recorrido por Medellín os estoy llevando ahora mismo a la Comuna 13, uno de los barrios que era considerado, bueno, no, era uno de los barrios más peligrosos. Un barrio rojo aquí de la ciudad. Pero bueno, hoy en día ya no es, así que vamos a descubrirlo. Bueno, por supuesto que la subida se puede realizar con una escalera mecánica, lo cual alivia bastante la subida. El símbolo de la ciudad es sin duda la Comuna 13. Un lugar con grandes cambios a lo largo de su historia. En sus orígenes venían principalmente campesinos a poblar la zona y fueron construyendo de manera informal a lo largo de toda la montaña sus diferentes casas. De ahí podemos ver un estilo muy parecido a las favelas de Brasil. En ese tiempo las autoridades dieron la espalda a las comunas, lo cual las guerrillas y los narcos aprovecharon para meterse dentro. Era un principio para luchar contra la burguesía, pero no tardó mucho en convertirse en un auténtico infierno. Rápidamente los niños se convirtieron en soldados y en sicarios, secuestrados y extorsionados, con fines por supuesto ilegales y en contra de todo derecho humano. La Comuna 13 se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del planeta, con asesinatos a diario y donde la violencia era un estilo de vida. Sin embargo, el 16 de octubre del año 2002, las autoridades organizaron la Operación Orión, que duró varios días y mandó a más de 1.500 militares y policías, junto con tanquetas y helicópteros, para luchar literalmente en una guerra urbana donde murieron cerca de 200 personas de ambos bandos. Hoy en día todo este ambiente ha cambiado y los habitantes de la zona decidieron pintar las paredes manchadas de sangre y agujeros de bala para eliminar la tristeza del barrio y convertirlo en lo que es hoy en día la Comuna 13. En mi paseo por la Comuna pude ver gente bailando para ganarse unos pesos al día, pero sin embargo lo hacían con unas sonrisas y un cariño hacia el baile, que sin duda recordaré. Lo interesante del recorrido, hoy en día el ambiente juvenil, artistas, bailarines callejeros y ambiente familiar, es lo que da un rayo de esperanza para el futuro de la Comuna 13 y que pone como ejemplo ante el mundo, que por muy difícil que esté la situación en un lugar, el bien siempre sale venciendo y que la felicidad y el amor siempre serán las armas más poderosas. Los turistas también se arrancan, los turistas también aquí a competir contra el equipo local. La operación Orión trajo muchos cambios positivos para la gente local que vivía en la zona, pero también fue un tema controversial donde algunas fuentes aseguran que se falsificaron los datos de las víctimas y que se utilizó una fosa común llamada La Escombrera. Las autoridades realizaron una exhumación en la fosa, sin embargo no se encontró ningún cuerpo hasta la fecha. Aparte de ver gente al bailar y todo, además también encontramos unas vistas increíbles a todo lo que es la ciudad de Medellín, lo cual es un lugar bastante impresionante. Os recomiendo que vengáis, que vengáis aquí a la Comuna 13, que es un lugar de verdad muy interesante, muy peculiar y sin duda tenéis que venir. Bien viajeros, comentaros que estoy alojado en el Hotel Central Plaza, aquí en Medellín, un alojamiento bastante sencillo, os dejo igualmente aquí la web por si queréis echarle un vistazo. Yo pongo fin a este vídeo en Medellín, espero que os haya gustado, por supuesto te invito a que te suscribas al canal, mientras tanto un lugar más del mapa que te ha hecho como he visto, así que ya lo sabes viajero. ¡Me sigues! ¡Suscríbete al canal!